Un saludo para toda la raza de México y de aquí de los Estados Unidos, los saludo a su amigo Ensalado. Vamos a darle carril a este rayecito aquí del Mr. XC, ahí andamos. Acá estamos, a ver quién anda por ahí. Buenas tardes, saludos cordiales. Muy bien, me voy a venir. El Lázaro Hernández del Moreno, que en concreto saluda por el sur del estado de Menacruz. Llegados hacia los altos de Chiapas, con el kilómetro de Ciudad de Cien de la Autopista. Llegados por Cama de Guapa. Llegados por Cama de Guapa. Llegados por Cama de Guapa. El Rey de la Autopista. El Llegados por Cristo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!